Todos tienen que tener acceso a educación de calidad. Y por eso ratifico nuestro compromiso. Ningún joven se va a quedar fuera de la educación superior por falta de recursos, si tiene talento y voluntad, y ninguna familia va a haber transformado el sueño de un hijo profesional en una verdadera pesadilla por la mochila de deudas. Por eso durante nuestro gobierno aumentamos las becas de 100 a más de 400.000. Por eso durante nuestro gobierno modificamos el crédito con aval del Estado que habíamos heredado del gobierno del presidente Lagos. Bajamos la tasa de interés del 7 al 2%, rebajamos el pago a un máximo de 10% y por tanto nadie paga más del 10% y además establecimos un plazo máximo de 15 años al cabo del cual cualquier deuda se extingue. Pero vamos a poner un énfasis muy especial en la educación temprana porque es ahí donde podemos corregir las vulnerabilidades, las carencias que vienen del origen. Es ahí donde podemos hacer la diferencia para tener una sociedad más justa, con mayor igualdad de oportunidades. Yo sé que los niños no votan ni marchan, pero no por eso los vamos a olvidar. Por eso ampliamos el postnatal de 3 a 6 meses y ampliamos la cobertura de una de cada tres a todas las mujeres trabajadoras chilenas. Por eso aumentamos sustancialmente la cobertura de la educación preescolar y establecimos el kinder obligatorio, es decir, 13 años de educación gratuita y obligatoria. Pero además queremos que la educación sea libre. No puede haber un solo modelo educacional. Tienen que haber contenidos mínimos, básicos, para todos. Pero de ahí para adelante tienen que haber distintos proyectos educativos y que los padres o los estudiantes puedan elegir. Esos son los principios. Y yo creo que la actual reforma educacional es un atentado a la libertad, a la calidad, a la equidad y a la inclusión de nuestro sistema educacional. Por eso es que no vamos a pasar ninguna retroexcavadora, pero sí vamos a corregir errores fundacionales, errores estructurales de esta reforma, que ha producido muy malos resultados. Pero además, yo le pediría a la Presidenta que escuche a la gente. Cuando la inmensa mayoría de los chilenos cree que Chile va por mal camino, que estamos estancados, cuando la inmensa mayoría de los chilenos se opone a esta reforma educacional, un buen gobierno, una buena Presidenta, debería escuchar y no insistir con un ideologismo y una porfía que no corresponde en un camino equivocado. Presidente, este sábado va a presentar a su comando. Ahí también se van a conocer algunas de las propuestas que usted está haciendo en este momento, solamente a los equipos. Este sábado vamos a presentar a los equipos que integran nuestro proyecto presidencial. El Consejo Político, donde va a haber representación de los partidos políticos, pero también de la sociedad civil y de los independientes. El Consejo Programático, que está trabajando desde hace muchos meses en un proyecto de gobierno que permita a Chile salir del pantano en que está y volver a ponerse en la senda del progreso y del desarrollo para todos. El Consejo Ciudadano, que es donde van a participar, no los partidos políticos, sino que la sociedad civil, los independientes, la gente de regiones, los artistas, los deportistas, los académicos y también el equipo ejecutivo. Eso lo vamos a presentar este sábado y próximamente vamos a presentar nuestros equipos programáticos y ahí vamos a dar a conocer los lineamientos centrales de lo que va a ser nuestro futuro programa de gobierno que va a tener como prioridades las prioridades de la gente, ayudar a resolver los problemas de la gente, a potenciar las oportunidades de la gente, a facilitar el cumplimiento de los sueños de la gente. Y las prioridades de nuestro gobierno van a ser las prioridades de la gente. Y se los puedo decir, primero, recuperar la capacidad de crecer. No estamos creciendo. La economía chilena está retrocediendo. De crear empleos, buenos empleos. El año pasado destruimos 130.000 empleos asalariados. A mejorar los salarios que están estancados y este mes cayeron. A mejorar las pensiones de esos millones y millones de chilenos que están en la tercera edad y que merecen, necesitan una pensión más digna. Y no solamente una mejor pensión, también integrarlos. Por eso vamos a implementar con mucha fuerza una política de envejecimiento positivo. Y yo le he pedido a mi mujer, Cecilia, igual como ella encabezó el programa Elige Vivir Sano, que ella encabece la causa de los pensionados de nuestro país para que la voz de nuestros adultos mayores se escuche fuerte y firme. No solamente en la moneda, sino que también en mi propia casa. Y finalmente, la lucha contra la delincuencia. La delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo. Están fuera de control. Y tenemos que luchar contra ellos con otra actitud, con otra voluntad, sin ambigüedades. Con una decisión y con un compromiso. Y por supuesto, enfrentar la crisis de la salud. Ahí están nuestras prioridades. Durante su intervención mencionó que deben haber derechos y deberes. Y con esto se refirió también a los estudiantes, diciendo que ellos también tienen derechos y deberes y que no deberían irse a pagar o ni tomarse su establecimiento. La próxima semana ellos tienen una marcha. Y ellos han criticado bastante estos dichos que ha tenido usted respecto a que se van a volver con crédito y con beca. No le vamos a quitar el financiamiento a ningún estudiante. Nosotros venimos a poner patines y no a quitar los patines. Pero evidentemente, que cuando el Estado, con los recursos de todos los chilenos, financia la educación de un joven chileno. Ese joven tiene derecho a esa educación. Pero también tiene deberes. Por supuesto, si con los recursos de todos los chilenos estamos financiando la educación de nuestros jóvenes, los jóvenes tienen también que asumir sus deberes. Estudiar, respetar a sus profesores, cuidar su establecimiento educacional, asistir a clases y no destruirlos o quemarlos, como lo hemos visto tantas veces en los tiempos recientes. Presidente, ¿qué opina de la situación que vivió el Ministro Valdés? Muchas gracias, muchas gracias. Se retira entonces el candidato presidencial del PRI-RN y también de la UDI, quien participó de una actividad aquí en el ex congreso, en la cual pudo manifestar sus planteamientos ante una organización de colegios subvencionados, particulares subvencionados, en respecto de estos planteamientos que tiene él, para, dice, poder mejorar la educación. Ya lo escuchaban ustedes en vivo, sus impresiones y también que anunció que va a presentar su equipo de campaña este sábado. Solamente una curiosidad, no sé si me escuchas bien. Sí. Ah, perfecto. ¿Cuál fue la última pregunta que le hicieron? Eran dos preguntas, disculpa, estaba bien drogada. Eran dos preguntas. Una era de Pinto Hacienda, pero hubo otra que no la hacía. En la que le hacía yo, y la otra era en relación a lo que ha planteado el senador Manuel José Osandón, que recordemos va a participar de las primarias de Chile, vamos, pero él ya se retiró de rehén, él está planteando que es necesario realizar debates dentro de este bloque y que de alguna manera dice que los partidos no están de acuerdo porque de alguna manera quisieran como favorecer en este caso al candidato presidencial aquí presente. Y ese es un tema entonces por el cual él manifestó, digamos, o se pudo ver que finalmente no respondió esa pregunta. Ayer lo planteaba, de hecho, Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, respecto a que estaba bien, quizás no era necesario hacer tantos debates, se conocían los planteamientos, pero Manuel José Osandón insiste en que es necesario que aquellos que quieren competir en las primarias de Chile, vamos, puedan enfrentarse y puedan también manifestar sus ideas. Muy bien, Pamela, muchísimas gracias por ese informe. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el Partido Socialista va a decidir este domingo a su abanderado presidencial para enfrentar las próximas elecciones. El comité...